La vida es maravillosa cuando sabemos qué hacer con ella. Esto es Chavas en Acción. Hola, soy Lulu Zadia y como vimos la semana pasada, hoy es el segundo camino de Ravnoa Weinberg, de los 48 caminos de la sabiduría. Significa saber escuchar. Es el número dos. En la escuela, desde que somos chiquitos, nos enseñaron a leer, a escribir, a hablar, que son las formas más importantes de comunicación, y a escuchar. Sin embargo, la palabra escuchar está muy lejana a lo que nosotros somos como seres humanos, a lo que nosotros aplicamos como seres humanos. Desgraciado, afortunadamente, Dios nos dio oídos, no para oír, nos dio oídos para escuchar. Cuando el rey Shlomo fue coronado como rey, Dios dijo, por favor, Diosito, dame, por favor, un corazón que sepa escuchar a mi pueblo. ¿Para qué? Cuando una persona escucha realmente lo que el otro quiere decir, puede dar un buen consejo, más allá de lo que se debe de decir, se deja de parafrasear, se deja de agarrar la última parte de la palabra para decir, sí, te estoy escuchando. Hay que aprender a escuchar, porque oír, todos podemos oír, los animales pueden oír, pero realmente escuchar nos hace cambiar. El que otros escuchen lo que tú dices, se siente bonito. Haz lo mismo con los demás. Cuando estás con demás personas, por favor, deja a un lado tu teléfono, deja a un lado cualquier tipo de distractor y escucha de manera efectiva, porque en el Shema Israel es lo que nos piden, lo primero que nos pide en el Shema Israel, que es el texto que casi todo el mundo conoce, escuche Israel. Antes de cualquier cosa, aprende a escuchar, porque al escuchar, tanto ellos van a cambiar, van a escuchar tu consejo, y tú vas a escuchar el de los demás. Gracias.